Yo lo lograré. Tú no eres japonés, no eres tanaka. Me enseñaste a usar técnicas que sirven. A nunca limitarme a un solo estilo. A tener la mente abierta. ¿Por qué? Para honrarte, Shidoshi. Mira, mira, mira. No, mato. Ah, no, pero no eres tú. No, sí está bien choncho con el estilo agua. No, puede ser. ¿Qué es esta brujería? No, sí está bien chonchísimo. Ya, main urshifu. Ya, main urshifu. A base. Así es, main urshifu. Con che, pero no con che. Che. Main urshifu, preus. ¿Qué creen? No lo tengo. Pero tenía la licencia temporal. Y lo probé. Y te voy a dejar la construcción. ¿Vale? De urshifu. Como puedes ver, a mí estos son los tres que me faltan. ¿Vale? Yo tengo todos los pokés menos estos tres. Y la verdad es que lo armé. Y sé bien, este es mi siguiente poké. Definitivamente este es mi siguiente pokémon. La construcción de ítems. Me fue bastante estable siendo jungla. ¿Vale? Me fue bastante estable yendo de nivel plano. No con potenciamiento de anotación. Que me sirve muy bien en all rounders. Con movimiento, con mucho HP. Obviamente les da eso. Y con este urshifu le dio, pues, movimiento. Le dio mucho aguante gracias a todos los buffos de HP. Obviamente no tiene defensa, defensa especial. Pero, obviamente, ese buffo de HP le dio lo suficiente con los escudos que te dan, las habilidades, etcétera, etcétera. Le va muy bien la pasiva. Le va muy bien con esta construcción. Esta fue la construcción que yo usé. Espero te sirva. Obviamente podría haber mejores construcciones, ¿vale? De medallas. Te dejo esta otra. Esta sería como que la opción B para urshifu también. Yo te dejo esta. Y espero te guste. La primera fue la que yo usé en este gameplay. Espero te guste. Y si no, esta segunda es la otra opción. Que estés muy bien y te dejo con el gameplay. Saludos y se viene Main Urshifu. ¿Ya para qué? ¿No? ¿Estás bien, Ice? No, no. Estoy enojada. Le tiré. Eso. Eso. Lo tiré a él también. Viene la piedra. Ayúdame. Nada, no se va. ¿Ve? No, es que chido. Bien, size. Vamos aquí a eso. A ese mono. Eso. Buen trabajo en equipo. Sí, sí, sí. Buen trabajo en equipo. Sí, ya me gustó el hidroariete. Está muy bueno con críticos, ¿eh? Y aparte con la construcción defensiva. No, queda perfecto el urshifu. Queda perfecto el urshifu a eso. Pues cuando tengas muchos tantos. Lo usas antes de anotar. Te ayuda a anotar más rápido. Cuando tienes un buen. Conviene. Bien. A ver, regresa, regresa. Voy para allá. Voy para allá. Híjole, no puedo pasar para allá. Córrele, córrele. Bien, bien, bien. No, no, no. Yo porque te quería salvar. Listo. Listo. Ya hice todo lo que tenía que hacer. A ver, pues, regresa. Más rápido, más rápido. ¡Bum! Borradísimo. No. 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 bien 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 no lo surtimos bien sabroso y eso ya qué pasó ese buey quiere anotar acomode el lugar pero se le cebo por andar de desesperado se le cebo ya ahorita te prometo que ya ay los chachillas no? estas tristeis si por qué? Me los eche a todos ahí ¿Te gustó? ¿Viviste? Todos murieron ahí Gente, vamos a gansear Eso Nah, se le un chifu top tier Yo digo que yo MVP ¡Ah! ¡Voy! Sí, mi amor, claro que sí Fantasmita, el MVP de nuestros corazones Está bien Está bien ¿No? Mira ese urshifu de nuestros corazones Increíble es ¡Uy! ¡Ni salí en el video! Ya, Timi Oye, ¿pero tú qué haces aquí? ¿No estás muerto? Sí, me dejaron visitar la tierra un día Hablé con Kamisama Oye, pero Kamisama es de un anime ¿Es un anime real? Gracias.